¿Es el uruguayo Luis Suárez el mejor número 9 del mundo? Y eso para no hablar del centro-forward nuestro, debe llevar más de 12.000 goles, por debajo de las patas y el tipo está ahí. ¿Dónde deben estar los centro-forward? En la boca del arco. En el área chica. Pelota que recibe, pum. Adentro. A cobrar. Esta parece ser la descripción del uruguayo Luis Suárez en palabras del escritor argentino Roberto Fontana Rosa, que en su cuento Memorias de uno inderecho define la función que debe cumplir un centro delantero, un número 9, el hombre encargado de perforar las redes rivales y hacer gritar gol a la grada. La espectacular volea con la que Suárez anotó su segundo gol en la cómoda victoria 6-1 del Barcelona sobre la Roma por la Liga de Campeones no hizo más que resaltar el estado de forma del delantero uruguayo. Su primero llegó gracias a un perfecto desmarque que le permitió definir completamente solo frente al arco. El primer gol del Barcelona ha sido enmarcado por la calidad de su elaboración, más de 20 pases, y definición, responsabilidad de Suárez. Hace cuatro días un preciso toque con el exterior de su pie derecho abrió la cuenta en la goleada sobre el Real Madrid, que él se encargó de cerrar en un mano a mano con Keylor Navas. El uruguayo Suárez brilla en la arrolladora victoria del Barcelona sobre el Real Madrid. En la presente temporada, Suárez lleva 16 goles y 4 asistencias en los 16 partidos que ha jugado. En la anterior, su primera con el Barcelona, anotó 25 goles y dio 15 asistencias en 42 partidos, año que comenzó condicionado por la sanción que le había impuesto la FIFA tras su mordisco en la Copa del Mundo de Brasil 2014. 14. Tiene todos los registros de un delantero. Antes de venir al Barça ya dije que puede jugar en cualquier grande del mundo, dijo su compatriota y capitán de la selección uruguaya, Diego Godín en el programa Fiebre Maldini, de Canal, en España. Hace cuatro días un preciso toque con el exterior de su pie derecho abrió la cuenta en la goleada sobre el Real Madrid, que él se encargó de cerrar en un mano a mano con Keylor Navas. El uruguayo Suárez brilla en la arrolladora victoria del Barcelona sobre el Real Madrid. En la presente temporada, Suárez lleva 16 goles y 4 asistencias en los 16 partidos que ha jugado. En la anterior, su primera con el Barcelona, anotó 25 goles y dio 15 asistencias en 42 partidos, año que comenzó condicionado por la sanción que le había impuesto la FIFA tras su mordisco en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Pero antes de venir al Barça ya dije que puede jugar en cualquier grande del mundo, dijo su compatriota y capitán de la selección uruguaya, Diego Godín en el programa Fiebre Maldini, de Canal, en España. Y es que Suárez parece tener un gran repertorio de opciones con el fin último de mandar el balón al fondo de la portería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!